Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Porque la cámara se nos olvidó la memoria Este, y me acaba, me estaba platicando, me estaba comentando acá la hora ahorita Que siempre, siempre que vamos a algo importante de la boda Algo tiene que pasar con las cámaras Primero, cuando fui a escoger mi vestido Le pedí a mi hermana que por favor me grabara Y sí, acomodé la cámara y empezamos a bloguear todo Y a la mera hora no prendimos la cámara para ponerla a grabar So, estuvo en posición, bien todo, pero no Nunca le presionamos para que empezara a grabar Después, para cuando fuimos a escoger el traje de Kalani También lo mismo, se nos olvidó la cámara y no grabamos nada Y... Ahorita, la cámara no tiene memoria Pero nos van a acompañar al parque Ay, me duele mi dedito Um... Que llegamos chicos M유. Que llegamos chicas Irene. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy haciendo la cocina. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sientes? ¿Y tú? ¿Estás esperando? ¿Estás esperando? ¿Estás nervioso? No. ¿No? ¿Estás esperando? No. No. ¿Estás nervioso? ¿Me? No, no. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a tener cuatro. Esto es un chocolate cake. Y es un chocolate cake. Y es un chocolate cake. Es muy bueno. ¿Verdad? Tienes un chocolate. Tienes muy fresco. Tienes muy fresco. Tienes menos de un producto. Este es cierto. No sé sin esperar en canthuğes. Es sister, ¿verdad? Es bizarro. ¡Soc position de entrada! Esta bien como un pollo de nuestro pred fractionario. Sería jefribles調. Sí. No Goldman. Creo que es lo mejor que les refiere es también. Segu hoor. adelantado como los cuatro cosasos. ¡Oh, sí! Se ve lo mismo ¿Qué piensas de la cocina? Es bueno, pero me gusta lo que me gusta Chicas, así es como quedó todo, miren Todo ha hecho un desastre Pero ya tenemos pastel Yyyy Good I know Delicioso Delicioso